Buenas tardes, nosotros estamos con nosotros por Monse y a mi amiga de Algarro de su servidora y venimos a platicarles un poco sobre el aparato excretor. Empezando con las generalidades, sabemos que a grandes rasgos se están formando con dos riñones, dos uretas, la vagina y una uretra. Y pues este aparato, el aparato excretor es muy importante ya que va a ayudar al medio interno a mantener la homeostasis en niveles normales, ya que todo aquel residuo orgánico que el cuerpo ya no ocupe, el aparato excretor es un intergal de un barato exterior. Tiene una función reguladora de la composición, como les dije, al medio interno y esto tiene más que... a pesar de que tiene varios órganos, los riñones son esenciales para el buen funcionamiento de este aparato. Bueno, los riñones son los riñones que se encuentran en el retrocontroneo sobre la pared abdominal posterior y van a ser los encargados de producir la orilla. También van a regular el volumen del líquido extracelular y la cantidad total de agua en todo el organismo. Van a ayudar a mantener la autofasis electrolítica, es decir, la concentración de sales en el líquido extracelular y también van a mantener el equilibrio ácido-base liberando iones bueno, protones o bicarbonatos, según sea el caso. Y funcionan como órgano endocrino al sensitizar y secretar eritropoyetina, que va a ayudar a regular la producción de eritrocitos dentro de la médula ósea en condiciones bajas de oxígeno, y la resina, que ayuda a controlar la presión arterial. Bueno, como dato, la eritropoyetina, bueno, esta hormona, bueno, la usan los ciclistas como topaje regularmente, y eso permite que se desempeñen mejor, ya que aumentan los niveles de oxígeno en la sangre. Y pues, como mencionan, mantienen el equilibrio ácido-base, esto al filtrar este, es, mantienen la concentración de pH adecuada en la sangre, los riñones. A un nivel macróscopo recubrirlo en su totalidad, esta vez está formada por tejido conjuntivo denso de colágeno, fibra de colágeno 1 y 3. Después tenemos el idio renal, que es una incisura al borde de donde va a surgir el tallo renal, que está conformado por la arteria, la vena y la pelvis renal. Esta pelvis renal, al introducirse al riñón, se va a dividir en cálices, que son estos, y entre estos cálices se va a encontrar el seno renal, que es tejido conjuntivo laxo, con abundante aliposito. Bueno, aquí en un corte histológico, tenemos la cápsula, se ve muy delgadita, se rodea todo el señor, el idio renal, aquí está la arteria, que va a entrar, y el seno. Bueno, en la mayoría de los vertebrados, la cápsula va a estar compuesta únicamente por una delgada capa, como les dije, de tejido conjuntivo denso, y bueno, en esta microfotografía, este dato, bueno, perdón, vemos con esta tensión fricómica las sombras de colágeno terminadas en color azul, pero en los zumbanos, esta cápsula va a estar dividida en dos capas. La capa externa, que va a estar conformada por muchas fibras de colágeno, que en este caso se pide en el color porazo azul, con núcleos de fibroblasto muy delgados y alargados, y una capa interna, formada por biofibroblastos y fibras de colágeno muy escasas. Bueno, regresando a este corte, tenemos la corteza, el idio está formado por corteza y por color medular. La corteza presenta un color más oscuro y a nivel macroscópico se observan estas estructuras, que son las columnas renales, que son prolongaciones desde la corteza hacia el interior de la médula. Y a un nivel microscópico, la corteza se ve así. Podemos distribuir estructuras como los volcúrculos renales, que son, es la primera parte de la nefrona, la parte más entanchada. Tenemos los rayos medulares, que van a ser estriaciones que se prolongan desde la médula hacia la corteza y va a contener las partes rectas de los túbulos de la nefrona y los túbulos colectores. Toda esta masa irregular que se ve, se llama laberinto cortical y estos están conformados por los túbulos contornados profundamente de las nefronas. Y si nosotros juntamos un rayo medular con todo el tejido cortical circundante, se va a formar un lobulillo renal. Todas estas estructuras se las vamos a explicar más a detalle a continuación. Pero, bueno, son las características, digamos, diagnósticas para saber que estamos viendo la corteza renal. Por ejemplo, aquí es lo mismo. Se ven los corpúsculos renales. Estas líneas van a ser los rayos medulares. Aquí tenemos la cápsula. Y, pues, todo esto va a ser el laberinto cortical. Igual, este es un corte de mono también. Vemos que la cápsula es una desgrada capa de tejido cognitivo. Vemos todos los corpúsculos. Vemos muchos bases anillos. Y el laberinto cortical y aquí hay una pequeña parte del localismo medular. Y, bueno, ahora la médula va a ser una estructura más clara que la corteza con el doble espesor y va a ser formada por pirámides renales, que son estas. La base de las pirámides va a estar orientada hacia la corteza y la punta o papilas se van a encontrar dentro del de la corteza renal. También vamos a observar dentro de las pirámides, en un acercamiento, se observan, se van a observar partes de los conductos que tuvo los colectores. Y en esta punta hay un área que está fenestrada y a esta área se le va a denominar área cribosa. Y esta es la última extensión de los túmulos, digamos, desde la corteza hasta esta parte, donde se va a conectar ya con el ureter para, bueno, la orina va a pasar por aquí para seguir constituyendo. Entonces, aquí tenemos la motila renal y aquí está el área cribosa que se va a conectar con el ureter. En la fotografía de piñón de mano, vemos aquí la cápsula y en un acercamiento podemos ver las dos capas, la capa externa que está formada por fibroblastos, que se puede ver en el tubo dentro, y la capa interna que está formada en su mayoría por los fibroblastos. Y pues, pues toda esta área hasta acá, abarca la corteza, aquí vemos todos los cortes y los genales, los rayos medulares, aquí, y pues todo lo demás, es el área metrocórtica, y esta parte de abajo, pues le hacen la médula, donde se ven porciones de los túbulos colectores. Bueno, la nefrona sería la unidad funcional y estructural del riñón, está conformada por el corpúsculo renal de mantigio, o este, el glomérulo, un tubo contorneado proximal, una asa de gele, una asa de gele y un tubo contorneado distal. Bueno, aquí podemos ver que en la corteza, en la corteza siempre se va a encontrar específicamente en los glomérulos, siempre, siempre. Estos nunca se van a encontrar en la médula, jamás los van a encontrar, solamente se pueden encontrar el asa de gele y el tubo colector. ¿Qué parte no vamos a ver? El glomérulo. Nunca lo van a ver en la médula, solamente en la corteza. Era lo que les estaba explicando, en la corteza, que todo el corpúsculo renal solo se va a funcionar en la corteza, que era lo que les decía, que es una característica para saber que está teniendo corteza, y pues el abelito cortical está formado por los cortes de esos túbulos contorneados que tienen ahí, y en la médula nada más se van a ver los glomérulos. ¿Los glomérulos renares solo en la corteza? Solo en la corteza, solamente aquí se van a hacer. ¿Es lo mismo el corpúsculo renal que el glomérulo? Sí, podría decirse que sí, bueno, el tricorpúsculo está conformado por el glomérulo y la cápsula de bombón, más que nada. ¿El glomérulo es como una red capilar, no? Quizás sea dentro de la cápsula de bombón y los conjuntos de este corpúsculo? ¿Puedo preguntar algo? Es que yo, a ver, estuve leyendo que hay distintos tipos de nefronas, ¿no? Y que había algunas que podían estar… ¿Era tipo de… bueno, ahorita lo… Bueno, el punto de la que quería llegar es que sí podían verse los corpúsculos en la parte como más extensa de la médula, o sea, como en ese límite. Sí, 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 pero nunca en la médula. Nunca. No, en el límite entonces. Ajá. Sí. Pues sería eso, como les mencionaba, esto sería la cápsula de bombón, sería el glomérulo en sí, y pues realmente aquí es donde se lleva la filtración y todo de la producción de la filtración en la orina, más que nada. Y pues, como ya se había mencionado, eso es una red de túbulos capilares, nacidos de una arteriola aferente y también una arteriola eferente. Y pues, como ya había dicho igualmente, filtración en la sangre que conduce a la formación de la orina. La cápsula de bombón, o epitelio, es, pues, en sí, es la cubierta del glomérulo. Bueno, la cápsula de bombón va a estar conformada por una capa externa y una capa interna. La capa externa se llama hoja parietal y es epitelio plano simple de expresión variable en cada corpúsculo, y la hoja, la capa interna, o hoja parietal, es una capa de células epiteliales que se llaman budositos. Y entre estas dos capas se va a observar en el espacio urinario. Bueno, entonces, por ejemplo, en esta imagen, a la otra del glomérulo interno, pues, debería ser el epitelio plano simple. Ese espacio que se ve es... Este sería la, este, como, este, donde se expulsa, podría decirse, la orina, y esta. Y eso sería como más que nada en la parte más, como, sanguínea o así, podría decirse. Tiene uno más específico, ¿no? Y eso se entra en las capilares. Ah, sí, el espacio es el espacio urinario. Entonces, en esta imagen, igual, podemos ver un cortúsculo, en la parte interna están los capilares glomerulares, en la parte externa es el glomerulo simple, y adentro, pues, la cápsula de Bowman siempre va a ser un epitelio, este, plano simple. Siempre las células van a ser aplanadas. Y... Y... Y bueno, aquí se veían... Y bueno, ya se ven aquí las células planas. Sería el epitelio simple. Y pues, este, aquí, pues, puede... Para poder distinguir entre un túbulo proximal, que sería lo que pudimos ver en la nefrona, el túbulo proximal está más, más cerrado. Y este, este puede ser igual de células, este, cilíndricas y de células cúbicas. En cambio, el distal, el túbulo distal, este, es, tiene más, más amplio, este... O sea, es más amplia, y se ve mayor, mayor, este, abundancia de luz, que sería esto. Igual, más adelante, les explico algunas características de esto. Y pues, aquí, igualmente, se ve la... El glomero, y pues, aquí se ven los, los túbulos contorneados, ya sean proximales. Este sería proximal. Este, probablemente, este sería distal. Igual, este sería distal. Más que nada, como le menciono, se van a ver mucho más cerrados los que serían los, este, los túbulos contorneados proximales, que serían, que se ve menos, medios, menos proporción de luz. Menos proporción de luz que los, que serían los distales. Sí. Así. Aquí, igualmente, ya otro ejemplo. Aquí sería el biomédulo. Y aquí los proximales. Este. Y, ah, igualmente, pueden, este, mostrar formas así como que, eh, eh, así como alargadas. Pero, pero más que nada sería la característica diferencial. Ah, y que poseen peines. Algo así, Leo, leí que, ¿no? Se dice, como empeinado, ¿no? O leí. Lo voy a decir, ah, ¿no? Lo voy a decir, ah. Y aquí están, vean, lo que les mencionaba. En cepillo, perdón. Decía, arribete en cepillo. Que sería el, el túbulo proximal. Proximal. Túbulo distal. Y, este, se, 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 los túbulos distales muestran menos acidófilos. En cambio, los proximales se muestran un poco más acidófilos. Se muestran más acidófilos. Y como les decía, es menor el diámetro luminal de los proximales que los de pistales. Y pues eso sería para poder diferenciarlos, que pues siempre, siempre va a haber una alta concentración de estos alrededor siempre de la nefrona, o sea del duro médulo. Siempre va a estar, va a estar emparentado o en conjunto con la nefrona. Y pues como se menciona, esto se encontraría solamente en la corteza, que sería la corteza. Se encontraría en la corteza y pues creo que ya está todo listo. Bueno, la cápsula sería que solamente se conforma igual de colágeno tipo 1 y tipo 3. Voy a continuar con la pelvis renal. Y zoológicamente se observa como un espacio, un cuerpo de embudo, por donde va a terminar saliendo la orina. Y pues recolecta la orina que sale del riñón, a través de los tubulos, de los otros conectores, perdón. Y su función principal va a regular la velocidad en que esta orina va a pasar a través de los subéteres, alias en la vejiga. Esto lo hace a través de movimientos peristácticos, que básicamente pues van a ayudar a regular la, a hacer menos presión, tanto para los riñones como para la vejiga. Y además esto va a asegurar que los riñones trabajen en conjunto. Aquí tenemos un corte zoológico del riñón. La estructura que se marca en el 1 sería lo que es la corteza del riñón. El número 2 sería la médula, que ya les explicaron. El número 4 es la papila renal. Y específicamente está señalando a lo que son los lutos conectores, que por ahí es donde va a pasar la orina. Pero aquí lo que nos interesa es el número 3, que como les dije, zoológicamente se ve un espacio en forma de embudo, y este es el perniz renal. Y bueno, las capas zoológicas del perniz renal son exactamente las mismas que las de Gureter. Buscando el libro se encontré que esta está revestida, puramente que la depresión, esta será su capa mucosa. Sin embargo, estoy buscando ciertas imágenes del perniz renal. Y pues tiene una capa zoológica que es el perniz renal, una capa muscular que es músculo liso. A mí los libros decían orientación interna longitudinal y orientación externa circular. Sin embargo, en la fotografía que les tengo aquí, solo se ve en la puntuación. Y una capa de lenticia de aquí, de el tejido de puso blanco. Y bueno, aquí está lo que es, esta sería lo que es la papila renal. Los espacios rojos serían, como la papila renal está menos colorizada, por ahí va a pasar sangre, entonces son los espacios rojos. Este espacio blanco de aquí, sería la luz, y acá hay una pica de acá. Es el perniz renal y aquí es donde va a desembocar la orina antes de pasar hacia Gureter. Aquí tenemos lo que es la epica media transición, sería este segmento de aquí. Hay una delgada capa, una delgada capa sumucosa del tejido cognitivo denso. Y pues toda esta capa grasa que se ve aquí es lo que es el músculo liso y aquí tenemos los espacios anipositos uniloculares. Y es el perniz renal. Ya más de cerca, pues vemos el epica de la transición, como ya les mencioné. Encontré que este tejido cognitivo denso, aunque, pues viendole aquí, a mí me parece un poco más laxo, pero en los libros, dice el denso. Y pues aquí tenemos los espacios anipositos. Los ureteres son conductos especializados en el transporte de orina desde la pelvis renal hasta la vejiga urinaria. La parte distal del ureter entra a la vejiga urinaria y pues sería bueno que lo tuvieran en mente porque lo voy a retomar un poco más adelante. Y pues bueno, el ser humano tiene una longitud aproximada entre 24 y 34 centímetros. Este es un, como se ve, un cureter bajo el microscopio en un corte histológico con un cinematofineo. Está organizado en cuatro capas. La mucosa, submucosa, muscular y adventicia. La primera capa que es la mucosa, se le llama urotelio. Es una capa de epitelio de transición y la morfología de sus células va a ser determinada dependiendo de cuánta cantidad de orina tenga el conducto en ese momento. Ahorita les voy a explicar más o menos cómo están distribuidas las células. Y pues bueno, es una capa impermeable para agua y sales y está compuesta de tres capas de células. Las superficiales, que son las que están, son las más cercanas a la luz, que tienen una forma como de sombrilla o también se les llama células de cúpula. Porque se ven así como redondeaditas de arriba. Y la intermedia, que varían los estratos y células en esta capa dependiendo del organismo. En el ser humano aproximadamente son entre cuatro y cinco estratos de células en la capa intermedia. Y pues bueno, son como todos, si se ven así como sin orden, sin un arreglo. Y la basal, que es la que está más pegada a la membrana basal del epitelio, son los núcleos que están más abajo. Y pues en esta capa hay células madres del epitelio que se encargan de regenerar las células superficiales cuando estas se llegan a morir o así. Son las células basales, son las que se encargan de regenerar esta parte para que el epitelio no pierda la intermedia. La siguiente es la capa surmucosa, que también se le llama lámina propia. Igual en el libro se encontré que es tejido conjuntivo denso, pero también, denso angular, perdón. Y también en algún otro libro leí que conforme se va haciendo más, bueno, se va acercando más a la capa muscular, se va haciendo más laxo. La capa muscular es músculo liso, que está dispuesto en tres capas, pero estas tres capas solo van a estar en la parte distal del bureto. ¿Se acuerdan que les dije que es la que entra a la vejiga? Bueno, solo en esa parte van a estar las tres capas. En el resto, desde la pelvis renal hasta antes de la vejiga, solo van a estar dos, las dos primeras. La longitudinal interna, que es esta de aquí. En el libro sí se es espiral muy abierta, pero yo lo estuve buscando como para entenderlo mejor y podérselos explicar. Solo es el acomodo de las fibras del músculo. En el corte, en la longitudinal interna, se van a ver las fibras en un corte transversal. En la circular media se van a ver un corte longitudinal. Y en la longitudinal externa igual en un corte transversal. Lo único que va a variar es que en las longitudinales lo van a ver de manera transversal. O sea, así como con espacios, como cúmulos de músculo divididos. Y en la circular media lo van a ver como todo dispuesto a las láminas. Así como mucho abasto. Y la adventicia, que es tejido de glicoso blanco. Aquí también vamos a encontrar vasos sanguíneos y nerviosos. Y pues, por aquí está muy lejos, pero se alcanza a ver el epitelio, luego el tejido conjuntivo, el músculo. Y en el rato abajo está el tejido de glicoso blanco, los adipositos miloculares. Y pues ya, este también está muy lejos, pero la puse para que vieran todas las capas puntas. Hasta arriba, aquí, el eurotelio, que es un epitelio de transición. Le sigue la capa de pre-cognitivo, que también se llama lámina propia. Luego la muscular, que es como toda esa, dividida en muscular longitudinal interna, circular y longitudinal externa. Recuerden que la longitudinal externa solo va a estar en la parte inicial del ureco. Y la capa de fije, que casi no se ve, pero es el tejido de glicoso blanco. Bueno, pues lo que es la especie de nar, los teletes y la vejiga, como que tienen la misma estructura básica, solo que se van engrosando hacia ojo donde se dirige a la vejiga. La vejiga es un órgano distensible que cambia su forma, dependiendo de si está llena o vacía. Su función es el almacenamiento transitorio de la orina que se produce en los riñones. Y la regulación de la acción. Bueno, las características macroestructas, pues ya le mencionaron que tiene dos matos oscuretos. Que su función es el ingreso de la orina a la vejiga, en medida de que ésta se llena, los orificios se cierran por acción de la musculatura de la pared o de la oscura. También está el meato uretal. Y su función es la salida de la orina. Y bueno, pues ya no. Bueno, vamos a poner las capas. Tenemos la capa mucosa. Esta está compuesta por lo que es el criterio de transición. Y tejido conjuntivo que varía de lo que es laxo a adentro. Tiene también tres capas de... Bueno, la capa solar. Tiene tres capas de musculo liso en múltiples direcciones. Y la capa cero, o sea, y es bendicia. En el número seis, que es el criterio conjuntivo lácteo. Con el criterio de transición. Efectivamente. Bueno, acá tenemos el criterio de transición en la parte de arriba. Luego, la capa, la lámina propia, que viene diciendo lo que es la capa mucosa. Esa imagen tiene... Se ve lo que es el criterio de transición aquí arriba. Acá es la lámina propia, que es tejido conjuntivo. Y la lámina propia, que es la lámina propia. Externa, circular externa y laampicuina externa. Y la amplitud y la externa. Entonces, tenemos aquí el epitelio de transición, aquí la vejiga está vacía, entonces como que se empaginan los pliegos y cuando se está llena, esto se extiende. Bueno, como ya les dije, aquí también se pueden encontrar velas y células sanguíneas. Bueno, por último, loretra. Loretra es un tubo que va a transportar oxígeno. Bueno, loretra es un tubo que va a transportar lorina de la orilla del señor del cuerpo a través del macho de la orilla. Entonces, es importante mencionar que la orilla de la mujer y del varón son completamente diferentes y van a definir en longitud y en función. Bueno, aquí les presento un esquema de cómo es la orilla femenina, que pues básicamente mide alrededor de 3 a 4, 5 centímetros y una masculina, pues básicamente comienza de aquí, de lo que es el cuello de la vejiga, hacia la femenina del pene y puede medir entre 15 a 20 centímetros. Entonces, histológicamente, generalmente la histología de la uretra va a ser esta. Va a tener una capa mucosa de epitelio. El epitelio va a variar de acuerdo a qué porción estemos viendo de la uretra. Va a tener una capa submucosa que va a tener el techo con biolaxo, con glándulas, venas y nervios abundantes. En algunas porciones va a haber, por ejemplo, más glándulas y otras más venas, depende. Y la capa muscular que va a ser el músculo liso, en su mayoría, y hay algunas porciones que van a tener músculo esteroesquelético, rodeando el músculo liso más adelante, como les voy a explicar. Y como les mencioné en la clase pasada, pues este va a definir tanto en hombres como en mujeres, en movilitud y en función. Aquí tenemos un esquema de lo que es la uretra femenina y la uretra masculina, como que uno va a ser. La uretra femenina es mucho más corta, mientras que la masculina suele ser más larga. Y acá abajo presentamos lo que es la histología general de la uretra, tanto en hombres como en mujeres. Como el profe mencionó igual en la clase pasada, la capa mucosa va a estar formada por epitelio, pero va a tener diferentes variaciones de acuerdo a qué porciones estamos observando. Para la capa submucosa va a presentarte yo con un biolaxo, con glándulas, venas y nervios abundantes. Y por último, la capa muscular va a ser músculo liso, con orientación o pulmonar. Sin embargo, hay ciertas porciones que más adelante voy a explicar que van a estar rodeadas por músculo menstrual esquelético. Nada más tiene tres capas o cambia en la mujer y el hombre? Solo en la capa con tres capas. No, 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 con el ratón, con el pad de la computadora. Y bueno, pues empezamos con la moneta masculina. Este va a ser un conducto que se va a extender desde el cuello de la vejiga hasta la extremidad del pene. Este va a formar parte tanto del aparato excretor como del aparato reproductor masculino. Y este va a ser muy largo, va a medir de 15 a 20 centímetros. Y va a ser formado por tres porciones, que va a ser la ureta prostática, que es la parte que está señalada azul allá en el dibujo. La ureta membranosa, que es la parte verde. Y la esponjosa, que también la pueden encontrar como peniana, que es todo lo que está marcado en el cuello. Y bueno, la ureta prostática. Este se va a situar muy cerca de la vejiga, en el interior de la próstata. Por lo tanto, va a recibir las desembocaduras de las glándulas prostáticas. Y además, a través de este va a pasar las liberaciones del esperma cuando ocurre la eyaculación. Este mide de 3 a 4 centímetros. Y aquí, ya que está muy cerca de la vejiga, va a mantener la lateral transición en la capa mucosa. Para la capa submucosa, va a tener un tejido conjuntivo laxo. Y en la capa muscular, va a ser músculo liso en la orientación longitudinal. Y pues, aquí hay un esquema en lo que sería la ureta prostática. Que básicamente solo sería esta porción de aquí. Y viéndolo más de cerca, se ve así. En la siguiente voy a mostrar cómo se ve la quitaria de transición. Pero consultando la literatura, ya que forma parte de la próstata, vamos a tener ciertas estructuras que son estas de aquí. Todas estas de aquí. Que son muy abundantes en la próstata. Y pues, por ahí van a pasar las expresiones de las glándulas prostáticas. Y aquí se puede observar lo que es el criterio de transición y el tejido conjuntivo laxo por otro lado. Entonces, esos son los tubulos secretores de las glándulas prostáticas. Entonces, creo que a mí me ayudó para poder saber que estoy viendo un corte de la ureta prostática. Pues, es identificar esta, bueno, primeramente identificar la luz de la próstata. Dar un aumento, ver que es el criterio de transición. Y si observo estas estructuras, entonces sé que estoy viendo una laminilla de la ureta prostática. Y bueno, continuando con la ureta membranosa, esta es muy pequeña. Esta solo tiene un centímetro de longitud. Su capa mucosa va a ser el epeteo cilímbrico pseudo-estratificado. Su capa estu mucosa va a seguir teniendo el epeteo conjuntivo laxo. Y la capa muscular va a ser el músculo liso. Sin embargo, este músculo liso va a estar rodeado por un músculo esquelético, que es lo que va a formar lo que se conoce como el esfínter externo de la ureta. Y esto le va a permitir a la ureta tener movimientos voluntarios a la hora de orinar. Y para este no encontré ninguna imagen de cómo se ve esto a lo que parece. Entonces, continuando con la ureta esponcosa. Esta está localizada a través de un cuerpo esponcoso del pene. Esta está formada, bueno, si está cerca de lo que es la ureta membranosa, va a continuar con el epeteo cilímbrico pseudo-estratificado. Y conforme va pasando a través del pene, se va a convertir al epeteo plano-estratificado. Aquí la capa sumuncosa va a ser el teorio común vivo de eso. Y vamos a encontrar las grándulas del pene. Y también unas estructuras que se van a ver como espacios vacíos, que se llaman senos cavernosos, que pues básicamente son las venas por donde va a pasar la sangre al momento de la erección. Y en esta no hay capa muscular, ya que lo que rodea a la ureta esponcosa es el cuerpo esponcoso del pene, que ya en el aparato reproductor masculino lo van a explicar más en detalle. Y pues aquí tenemos una imagen, un contexto lógico, pues la ureta esponcosa sería básicamente donde observamos la luz. Y como les mencioné, hay ciertas estructuras que se ven como espacios vacíos, que son los senos cavernosos. Más de cerca, pues se pueden seguir viendo como esos rodean, el epiterio, pues eso solo es para que puedan ver como es el epiterio plano-estratificado, rodeado por el terreno cognitivo denso, y los senos cavernosos. Y ya por último, la ureta femenina, pues esta es exclusiva del aparato o excretor, esta es más pequeña que el masculino, media de 3 a 5 centímetros. Aquí la capa se divide igual, capa mucosa, con mucosa y muscular. La capa mucosa es epitelio de transición si está cerca de la vejiga, y conforme va alejándose la vejiga se va a convertir en el criterio plano-estratificado. La capa son mucosa es epitelio cognitivo-alaxo con venas. El oretra femenino en un cortisológico se parece mucho a lo que es la oretra esponcasa, ya lo van a ver. Y la capa muscular es músculo liso en orientación longitudinal, e igualmente está rodeado por una capa de músculo extraoesquelético, que va a formar el espíritu de la uretra, que básicamente sería lo mismo que en la uretra membranocida. Pues acá en el rato, ese es un cortisológico de la uretra femenina, viéndolo más de cerca, tenemos lo que son los espacios vacíos, que son las venas. Bueno, aquí no se ve, en esa imagen no se ve completo, pero todo ese sería lo que es el epitelio, ese sería el epitelio con un lio-alaxo, y el músculo liso rodeándolo, y ya más de cerca. Y es igual, solo es para que puedan ver el epitelio, el epitelio con un lio-alaxo, y los vemos. Gracias.